Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervén, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te muras muy bien, muy bien Se infirma el olor al chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá Le caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea, vía en mi cama Nena, creo que te llamas Tanto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando ruedas sin cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafáñate, nunca luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe nervios, montate Que es lo que es mi bebé, en el mes de bebé Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Y el yank es el remix El te ama, te adora, lo da todo por ti Pero tú eres una diabla que estás loca por mí A ti te gusta lo malo, irte a fuego conmigo El pelo te halo, estoy que te bendigo Aunque tú eres pecado, eh, voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote, ya voy de camino Hoy ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoces Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Hoy ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoces Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Tanto de bellaca, ese toto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Ponte en cuatro gomas que ese culo voy a chuparte Loco por venirme Pero voy a esperar a que te venga primero, tú, sí Tú eres un hija de puta, te gustan los bandoleros Loca con mi bicho y loca con hacer dinero Esto es Real G4 Live y estás escuchando el verdadero Callao' que nadie se ha enterado Ese culo te está alterado Yo no creo en el amor ni me tiene enamorao Y me tiene enamorao, sí Ese culo te está alterado Baby me lo tienes parado Tengo la mierda donde te voy a quitar Voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar día con él, yo soy tu gato de noche Yeah, yeah, tú eres mi loca Y hoy te toca la terapia Si no se lo meto le doy rabia Puedo tener más de veinte Pero tú eres mi bichota, tú eres mi sicaria Tantos peces en el mar Y yo contigo en la pecera Pudiendo estar con cualquiera Anoche fue champán adentro de la bañera Hoy son cuatro botellas de vino Y a la tercera se vino Si ese cabrón te pregunta Dile qué fue el destino Que te puso en cuatro Y bien suelta al frente mío Mi bicho no tiene miedo Pero se pasa escondido Dentro de ti Digo que no volvía Pero mentí Solo puse a otra Y me arrepentí Porque no sé si es lo que contigo sentí Eh, eh, eh Las noches son aburridas sin ti Perfuma Louis Vuitton Entero me vestí Dale en B. Alpin Que hoy voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las poses Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasa el día con él Yo soy tu gato de noche Amigos de la infancia Pero la perdí de vista Y a los dieciocho No seguimos por el insta Nos busco una relación Que pa' eso no está lista Pero estás buscando Alguien pa' que la desvista La última vez que la vi La vi en la discoteca Dejándose el alma Por otro cabrón Cruzamos miradas Ella despechada Se me acercó Y terminé tocando Tal punto Eh, eh, eh Tú gritándome Dándote Dándote Bando Bándolera Punto Eh, eh, eh Tú gritándome Dándote 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 Bando Bándolera Dándote Antes éramos desconocidos Pero ahora Duda Porque conmigo Sientes cosas reales Te acostumbraste En los apares Él no la valora Me dio señales Y entonces Actué Me la llevé Parece una modelo De TV Ya no sé Qué vamos a hacer Me engancha Tu cara Y tu punto Eh, eh Ese culito Me pide que lo estres Eh, eh No me olvido Del perreito En el muelle No necesitas que ninguna Le enseñere Que era como Botella de Don Petty Ni tú ni nadie Se cree su peli Te chulaste Desde que te di Y te toqué El punto Eh, eh, eh Tú gritándome Dándote Dándote Bándolera Punto Eh, eh, eh Tú gritándome Tando Tándote Tándote Bando Bándolera La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Como eso es de barato Pero una besa ahorita se mata Eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Como eso es de barato La bebecita sabe que no hay nadie como yo La bebecita sabe que no hay nadie como yo No hay nadie como yo And that would give me pain An imprint on my brain Just like the smile I thought you gave to me You see there's nothing left inside I'm an empty shell I'm hollowed out Life has set me dry Only money moves me Only money moves me